A hoy, el bueno de Bama. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cariño mío? Un par de personas me llamaron y dijeron, ¿Todavía tienes el Chevelle 70? Los Martin están buscando uno. Siempre soy la última opción porque todo lo que tengo es basura, pero en realidad tengo muy buen chasis de un Chevelle 70. Tengo uno aquí que sé que querrán llevarse. A este lo llamo el unicornio. Solo se lo enseño a mis mejores amigos. Chevelle SS 1970. Es un SS real. Es un auto enorme. Un momento. Es un sueño, ¿verdad? Es como un sueño. No puedo creer que tengas uno. Si cierran un poco los ojos, es como si estuvieran en la línea de ensamblaje. Así de bien está. Además, tengo el título de este auto. ¿En serio? ¿Es en serio? Y esta vez es un título real. Tiene la cubierta, tiene el chasis, todavía tiene las ruedas originales y es justo lo que Joe Martin necesita, ¿no? ¿En serio? Y se irá con ustedes hoy mismo por solo 7,500 dólares. ¡Ah, por favor! De nada. De nada. Espera un momento. No veo adornos, ni luces del parachoques, y rayos, mamá, no tiene parachoques. ¿Dónde está el capó? Bueno, eso ya saben. ¿Y la puerta de la cajuela? ¿Dónde está? Bueno, veamos una cosa a la vez en vez de hacer una lista enorme. No están viendo lo que está bien. Cuando uno compra un auto, actúa como si fuera una porquería y que no es más que una lata vieja, pero yo sé que ellos saben que yo sé cuánto vale. Estaba por venderles este auto a 15 y podría venderlo hoy mismo por 10, pero lo bajé a 7,500 por el cariño que nos tenemos. Ok, ok. Es un Chevelle 70 SS 396. Lo tengo, lo necesitan y estamos negociando como si fuera una basura que encontré por ahí. Es un lindo auto. ¿Tienen 5,000 encima? ¡Vamba! Todavía tenemos muchas partes que comprar. Cariño, la parte que les falta es la parte en la que aceptan. Denme su número. 2,000 dólares. ¿Qué? ¿2,000 dólares? Ahora sí. Debería echarlos. ¿Dónde está mi perro? Ok, denme un número real porque no es 2 ni 7,500. Encontremos un punto medio. 2,500. Ese no es un número real. 3,000 y es suyo. ¿Y tienes el título? Tengo un título. Y corresponde a este auto. ¿Por qué lo dijiste mientras te reías, hijo? No, en serio. Te salió una carcajera. Es que no me pasa muy seguido. ¿Es en serio 3,000? 3,000. 3 está bien. Ok. Creo que 3,000 está bien. Creo que hoy... ¿No crees? Le ganamos a Bama Brown. ¿Estás segura? Te garantizo que él dijo lo mismo. Bueno, al menos hice algo de dinero. No lo dudo. No recuerdo lo que pagué por él, pero no voy a dejar pasar unos miles. Llevémoslo. Sí, ok. Llévenselo. Sáquenlo de aquí. ¿Estarás bien? Espero que estés orgullosa de ti misma. Estoy muy orgullosa de mí. En lo que te convertiste. Ya sabes cómo es cuando los envías, viejo. Mira esa cosa, Mike. ¿Qué es eso? No estoy seguro. Diablos. ¿Ese es el espécimen de Bama Brown? Oh, sin dudas es de Bama. Mira. Oh, sí. Te queda mucho por descubrir. Zach y Amanda aparecieron con un Chebel 70 de Bama Brown. Y me sorprende que no esté tan mal. Tiene 12 tornillos. Debe ser un SS. No puede ser un SS. Eso dijo Bama. Increíble. Bama tenía un Chebel 70. Diablos. Creo que es un SS, viejo. Sí. Y se lo hicimos bajar a 3,000. ¿Con el título? Con el título. Oh, viejo. ¿Bama nos dio un título? Ni él podía creerlo. Ni él podía creerlo. Bueno, es todo lo que necesitamos. Creo que Clay estará muy contento con él y pasará de ser un auto de Texas a uno de Louisiana. Bajémoslo, viejo. Sí, hagámoslo. El Chebel 70. Es fácil de cortar porque es bastante sólido, pero necesita varias cosas. A Clay le gustan los autos de carreras de estilo callejero. Con ruedas grandes atrás, motor grande y ruedas pequeñas adelante. Pero también tiene un auto de carreras que pueda manejar en la calle. El auto sufrirá muchas modificaciones. Le pondremos otro chasis, cortaremos el piso, cambiaremos la jaula y arreglaremos los parachoques. Clay tiene un fabricante que le hará un motor enorme en forma de cubo, así que es probable que tengamos que elevar el capó para que pueda entrar. Una de las cosas que Clay quiere es el color azul, como el azul de un nuevo Camaro, pero con su toque especial. El Chebel 70 es el Chebel más codiciado de todos y es uno de mis favoritos. En ese año estos autos estaban en la cima y hoy en día son icónicos. Yo nunca tuve uno, así que estoy contento de trabajar en este auto porque me gusta vivir a través de mis clientes. El Chebel 70 es uno que quería tachar de mi lista. Este es el Chebel 70 de nuestro cliente Clay. Huele raro. Este auto llegó hace unos dos meses y cambió mucho en muy poco tiempo. Le cortamos casi todo y lo vaciamos. Cortamos el piso y la pared cortafuegos. Cambiamos la altura del chasis. La carrocería ahora está soldada al chasis. Ahora debemos trabajar todo el metal. Debemos hacer los pisos y el túnel. Nos queda mucho trabajo por delante. Oye, Caleb, quitemos las puertas ahora. Ok. Ya tengo el tamaño adecuado. Excelente. ¿Empezamos con la jaula? Claro. Es el siguiente paso, hijo. Sería mucho más fácil sin las puertas. Sí. Una de las cosas más importantes de este auto es el motor de 5.5 de bloque grande. Así que la seguridad es fundamental. Tenemos la jaula. En verdad parece un buggy. La jaula es esencial. Hay que asegurarse de que el auto no se doble. Pero lo más importante es que si alguna vez vuelca, el conductor esté protegido. El auto será mucho más seguro. Creo que debemos poner esta pieza detrás del asiento. Y luego seguir con el resto. Y ya. Eso es. Y ya. Es muy fácil. Me gustó como lo dijiste, Joe. Que comience el juego. Creo que vamos bien, Caleb. Ah, viejo, mira eso. Es perfecto. ¿Lo tienes? Sí. Un par de grados más, Caleb. ¿Listo, viejo? Ok, vamos. Bien, amigo. Ahora que tenemos esto, haré las barras de la puerta. Ya vengo. Espero. Gracias. 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 Gracias.